Cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes, que se miran sin hablar Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos vimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, las fuerzas que dio la vida Nuestro amor sigue creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase en lo nuestro Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados Y juramos un te quiero, que nos vimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Cómo han pasado los años, cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase en lo nuestro